Lo frenaron, ahora Dupont, jugando cortito y profundo con sus delanteros y el try, el primer try. Y apoya, recordemos que ya apoyar en la base del poste ya no es try como antes, ¿no? Ahora hay que apoyar en la línea. Ahí va el derechazo y adentro para el... Ahí va el zurdazo de Garbici y adentro. La pelota Dupont, usa la zurdita Dupont, pelota venenosa para el try de Ficú y el try caminando en tróficos. Las situaciones que está teniendo en el partido. Bueno, lo que está dejando en claro es la diferencia de categoría entre un equipo y otro. ¿Ya try de Dupont o no? Por ahora no le dejó colgadita para que el try lo haga. Pansan, Tomay Acelo le dijo, Arthur. Italia hace fase tras fase tras fase y después lamentablemente pierde la pelota y Francia lo transforma. Ya, 24 a 3, arriba los franceses, 3 tries para Leblay, con Dupont como estandarte, pausa. A Villier en la pollo y va a Villier, la aceleración, el juego con el pie. Atentos porque hay cancha y hay espacio y hay try de Doulain para Francia. Y ya Francia consiguiendo el bonus por tries. Va el remate de Jaliver. A ver, aaaah. De nuevo try lo tiene a Doulain, pero decide jugar con Dupont que venía en el apoyo. Le dije que conoce todos los atajos. Y try del 9. Uno con su espacio y ahí es donde se empiezan a generar los espacios. Alarmante. Y va Dupont y tendrá la habilitación para Teddy Thomas. Devolución de gentileza hacia el try de... 92 que aparentemente no seguiría en ese club por lo que escuchamos en los medios franceses. La pelota a la punta va Esperandío, la jugó con chance de try Esperandío. Qué linda jugada a try de Italia. Y la chance para Garbici de aumentar. Ahí va el zurdazo de Garbici y adentro. Delonche en cara, pase Doulain que se la sacó de encima en un movimiento y Teddy Thomas que se mete. Deslizándose así. La pelota que sale rebotada, la pierde Italia en la ofensiva. Era la última y fue triunfo de Francia. Deslizando así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!